¡Cartuneando! ¡Muy bien! ¡No se preocupen! ¡Por el poder de cristalina! Sí, hoy toca hablar de Sailor Moon. Y no, no me dejarán mentir de lo más emocionante con esta serie. Era cuando Serena, Amy, Rey, Lita, Amina... ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de los nombres en japonés? A ver, era Usagi, Amy, Rey, Makoto y Minako. Sí, sí le atinaron. Bueno, ellas usaban poderes para transformarse en las Sailor Scouts. ¡Poder es el arte de Mercurio! ¡A ver, poder es el arte de Marte! ¡Un arte de Marte! Una vez emocionados y transformados, hablemos de esta serie que se estrenó hace 27 años, pero de la cual tenemos la fortuna de seguir disfrutando con materiales nuevos en este 2019. Bueno, es más, cuando escuchamos la voz de Serena Tsukino, nuestra mente vuela un par de décadas atrás. Vamos a hacerlo. Hola, me llamo Serena, tengo 14 años y voy en segundo de secundario. A veces soy un poco tontita y muy llorona. Un día encontré a una extraña gata llamada Luna que me convirtió en Sailor Scout, pero creo que podría arreglármela. A ver, para empezar, ¿quién hubiera pensado que un adolescente, sí un adolescente de 14 años, berrinchuda, testaruda, floja como ya lo escuchamos ahorita, se convertiría en la guerrera que combatió a tantos villanos? Bueno, ni siquiera Pati Acevedo, quien le prestó su voz a Serena en 200 capítulos que se transmitieron en México hace dos décadas. Por eso les digo, esto es el recuerdo. Lo podía creer cuando empezó a grabar su trabajo. Cuando yo descubrí Sailor Moon, debo confesarte que fue muy raro, porque yo la vi, empecé a hacer los primeros capítulos, y era terrible, porque a mí me dijeron que era la heroína de la serie. Y resulta que era la niña chillona, la que no le gustaba la escuela. Y entonces decía, ¿en serio? ¿Esta es la heroína? ¡No puede ser! Le decía yo a la directora, que era la señora Gloria Rocha, Madrina, yo le digo Madrina, Madrina, ¿en serio? ¿Esta es la heroína? Sí, 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 vas a ver, que no sé qué. Y bueno, después conforme fue avanzando la serie, me fue gustando muchísimo. La señora Rocha dirigió todo lo que fue Sailor Moon. A partir de Sailor Moon R, S, Super S y Super Stars las dirigí yo. Entonces fue mucho más fácil para mí darme cuenta exactamente de la historia, porque como director tienes que ver todos los capítulos completos, no solamente tu parte. Entonces fue padrísimo ver el crecimiento de ella como ser humano, como amiga, como mujer, porque entonces ya tenía novio. Y entonces empezó a luchar por ese amor y por sus amigas y por salvar al mundo, ¿no? Eso me encantó y en su momento dije, ¡qué padre! Esto es lo que yo quiero. O sea, yo puedo llegar a donde se me pegue la gana también. ¡Ah, qué emoción platicar con Pati Acevedo! Prácticamente una generación en México y América Latina, y allí me sumo yo y seguramente todos ustedes, crecimos con su voz gracias a este anime que se estrenó en Japón, recordemos, el 7 de marzo de 1992. Sí, escucharon muy bien hace más de 25 años y que, debido a su éxito, fue estrenado en más de 100 países y doblado en 47 idiomas. Inclusive a la fecha hay mujeres, pero también hombres, ¿eh? Que se acercan a Pati en las convenciones de cómics, foros de animación japonesa y demás eventos para agradecerle, sí le agradecen por su vida actual. Por las convenciones a las que yo voy, la gente se acerca a mí y me dicen, gracias por la enseñanza que nos dio Sailor Moon. Gracias a Sailor Moon yo pude salir adelante. Gracias a Sailor Moon yo salí de mi enfermedad. Gracias a Sailor Moon yo crecí. Gracias a Sailor Moon estoy muy feliz, mírame. O sea, hay mucha enseñanza también en esa caricatura japonesa. De verdad, tal vez por el crecimiento que yo te comentaba, la evolución. Pero a ver, ¿qué hacía a Sailor Moon tan entrañable? Si bien antes de esta serie ya nos habían contado otras historias de chicas con poderes mágicos, Sailor Moon añadió elementos, miren, de astronomía, ¿sí? Astronomía. De mitología griega y también romana. Y diosincrasia oriental, por supuesto. Y hasta química, no me van a creer. Pero química también, que si los elementos, que si la química, que si los minerales. Bueno, todo esto lo vamos a ver más adelante. Todo eso para construir una serie que en un principio estuvo dividida en cinco temporadas. Vayamos por partes. Les contaba que Sailor Moon tiene elementos de astronomía. Allí tenemos a las Sailor Scouts que reciben sus poderes de cada planeta del Sistema Solar. Oigan, y que por cierto, qué bueno que Plutón ya está después de Sailor Moon. Fue cuando lo degradaron, ¿se acuerdan ustedes? A Planeta Enano, que si Planetoide. Bueno, se quedó como Planeta. Pero qué bueno, ¿no? Que estuvo allí también, pues, este otro dato. Mi planeta protector es Neptuno. El planeta de las profundidades marinas. Soy la Sailor del agua. Sailor Neptuno. Mi planeta protector es Plutón. El planeta del tiempo. Soy la Sailor del cambio. Sailor Plus. Somos las Sailor Guerreras del Sistema Solar Externo. Las guerreras se dividían entre las Sailor Scouts del Sistema Solar Interno, es decir, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, y las del Sistema Solar Externo, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Estas últimas aparecieron, recuerden, en Sailor Moon R y Sailor Moon S. De hecho, entre lo más emocionante en Sailor Moon S estuvo el día en que por fin vimos a Jotaru convertirse en la nueva Sailor Scout. Si lo recuerdan, ¿no? Y si no, vamos a escuchar. El planeta protector es Saturno, el planeta del silencio. Soy la Sailor del nacimiento y de la destrucción. ¡Sailor Saturn! ¡Pero si es Jotaru! ¡Hola, Remy! Les contaba hace rato que este anime retoma elementos de astronomía, como lo vimos ya con estos planetas, pero también de mitología. Por eso, las Sailor Scouts cuentan rasgos y poderes basados en los dioses griegos y romanos que representaban los planetas. Así, por ejemplo, Mercury es la más inteligente, como Hermes Mercurio, nombrado también el mensajero de los dioses. Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. ¡Soy Sailor Mercury! Venus es la más enamoradiza y utiliza el poder del amor como Afrodita. De hecho, uno de sus poderes es Cadena de Amor de Venus. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector y guía es Inus. ¡Soy Sailor Venus! ¡Rencio! ¡Creciente! Mars, Mars es la más determinada, siempre peleando con Serena y usando el fuego como Ares, como Marte, el dios de la guerra. Y Júpiter es la más fuerte, posee el rayo, el rayo de Zeus. Mi fuerza y nada tiene el poder del trueno. Y mi nombre de pelea es Sailor Jupiter. ¡Trueno de Jupiter! Y déjenme decirles que esto apenas es un acercamiento a la mitología antigua de Occidente para dar vida a Sailor Moon. ¿Qué les parece? Que les cuente, miren, la leyenda de Selene y Endymion. Sí les suena, ¿no? Sí, esto sirvió como base para el romance entre Serenity, la princesa de la luna, y Endymion, príncipe de la tierra, nuestra pareja protagónica en el anime. ¡Princesa Serena! ¡Príncipe Endymion! Te estaba esperando. Es que pasó algo terrible. La reina Beryl le lavó el cerebro a la mayoría de los jóvenes de la tierra. ¿Beryl? La leyenda es esta. Endymion era un regente de Grecia y también era nieto de Zeus. Se vio envuelto en un golpe de estado que lo alejó del poder. Ante esto, huyó, sí tuvo que hacerlo. Huyó de su patria hacia las cuevas del Monte Larmus, donde se dedicó allí al pastoreo. Durante la noche, Endymion se quedaba contemplando los astros sobre toda la luna, de la cual se enamoró en su representación de la diosa Selene. La diosa, sin conocer la devoción del pastor, bajó a la tierra donde lo encontró dormido y desnudo. Quedó enamorada de él. A partir de ese momento, decidió pasar las noches a su lado, amándolo en silencio. Hasta que un día, Endymion despertó y notó su presencia. A pesar de ser correspondido, tenía miedo a pasar su vida junto a Selene porque su condición de mortal lo alcanzaría y moriría. Por ello, pidió que le concediera el don de la vida, por parte de Zeus y también Juventud Eterna. Pero claro, en la serie, le dieron un toque más trágico. Así que tú eres la princesa Serena, ¿no? ¡No puedo soportar la locura de tu rostro! ¡Está muerta! ¡La princesa de la luna está muerta! En el anime, Usagi y Mamoru, o Serena y Darien, como los conocemos en América Latina, son la reencarnación de Serenity y Endymion. Y aunque están muy enamorados y su destino es estar juntos, ya saben, van a tener a Rini en el futuro, Sailor Chibi Moon. Bueno, no todo es miel sobre hojuelas. De hecho, Pati Acevedo, la voz de Sailor Moon en México, confiesa esto. El crecimiento de ella, el que dejó de ser la berrinchuda, el que al conocer a ese chavo, un muchachito que era Darien, del que se empezó a enamorar. Pero ella realmente de quien se enamoró fue de Tuxido, no tanto de Darien, porque Darien la molestaba. Darien le jalaba los chunguitos. Fue novio de ella. Exacto. Fue novio de Rey, y eso a ella no le gustó. Pero bueno, después, creo que ella siempre, quien siempre se enamoró fue de Tuxido. A pesar, déjame decirte, que Tuxido era el gran galán que llegaba, se paraba en un árbol o en una casa hasta arriba. Dejabas que cubriera. Sí, aventaba una rosa y decía, hazlo ahora, Sailor Moon. O sea, qué onda, ¿no? Era la inspiración. ¡Ay, ya! Entonces, ella siempre tenía que luchar. Pasando a otro tema, les comentaba al principio que en Sailor Moon había conocimientos de química. Ah, sí, de química. Y miren, cómo no iba a ser de esa forma si Naoko Takeuchi, la japonesa que creó a Sailor Moon cuando tenía 25 años de edad, bueno, ella es farmacóloga licenciada en química. Así que todos los grupos de villanos, no me creerán esto, pero sí, todos los grupos de villano tienen sentido y están basados en grupos de minerales, como su significado mitológico corresponde. Naoko Takeuchi comenzó su carrera como mangaka a los 17 años. Trabajaba en una farmacia, era tímida y aficionada también a la mitología, a la astronomía, a las piedras preciosas. Por eso, entre los elementos más importantes de Sailor Moon, pues están los cristales, por ejemplo, el cristal de plata. Y en los atuendos que dibujó para las guerreras había más piedras preciosas, tiaras, joyería, ya saben, todo esto que vemos en Sailor Moon. Acabo de eliminar a la nega fuerza con este cristal de plata, pero temo que algún día vuelva la vida nuevamente. Y este centro lunar puede ser utilizado solo por los que pertenecen a la familia real. Hablemos ahora de los villanos. Existen diferentes puntos a destacar y hasta cierto punto desconocidos. En la primera temporada vimos a la reina Beryl, pero también estaban los cuatro generales del negaverso. Y aunque sí combatieron a las Sailor Scouts en más de 40 episodios del anime, hay que decirlo, también fueron villanos desperdiciados porque Naoko Takeuchi tenía un desarrollo más amplio para ellos. Yedait y sus compañeros estaban basados en los cuatro reyes celestiales del budismo. No, ellos en realidad eran los protectores del príncipe Endymion, sí, el de la leyenda que les contaba hace unos minutos. Eso en el milenio de plata, que es el reino donde se encontraba Serenity, solo que fueron poseídos por la nega fuerza. Al morir debían reencarnar en el siglo XX para ayudar al nuevo Endymion. Una vez más fueron derrotados y solamente quedaron sus cuatro piedras preciosas. ¡Negafuerza! ¡Hace presentes! ¡Negafuerza! Tras ellos llegaron Alan y Anne en Sailor Moon R que fueron concebidos únicamente para el anime Los Cazadores de la Muerte. ¿Se acuerdan ustedes de Nejerenia, el cuarteto de las Amazonas? Y ya después en Sailor Moon Sailor Stars llegó Sailor Galaxia. Fueron muchas malignas y villanos en 200 capítulos, pero bueno, ¿cuál fue el más difícil de derrotar? Escuchamos de nueva cuenta a Patia Acevedo. Ella, para dar voz a Sailor Moon, por supuesto que se tuvo que adentrar en el personaje para interpretarlo de mejor forma. Y sí, sufrió con Serena para combatir a todos ellos. Yo creo que Sailor Galaxia fue la más difícil, que fue la última. Porque según me contaron, ella era la parte negativa de ella misma. Sailor Galaxia era la grande. El simple hecho de ser una Sailor era ella, pero cuando era grande, su parte mala. Por eso fue más difícil destruirla. Por eso Sailor Galaxia llega y destruye a sus amigas. Al final, como podrán escuchar, Sailor Moon va mucho más allá que una serie de un grupo de chicas con poderes que combate villanas. Se trata de una historia de amor y amistad que unió como un rompecabezas perfecto elementos de mitología griega y romana, conocimientos de química, astronomía y muchos sentimientos. Por eso, Serena tuvo una gran recompensa después de tantas peleas, ¿verdad Pati? Yo creo que la gran recompensa es su novio esposo, su hija y sus amigas. O sea, incondicionales sus amigas. Eso es algo que no puedes pagar. Y así como nos emocionamos al principio de este capítulo, ¿qué les parece que nos emocionamos juntos para despedirnos? ¿Será con las últimas palabras de Serena en el capítulo 200, ya después de vencer a Galaxia, cuando tenía a Daria enfrente a ella, con esa luna llena que reflejaba toda la luz? Mi nombre es Serena Zucchino. Tengo 16 años. Voy de primero de preparatoria. Bueno, soy una niña algo torpe y siempre lloro por todo. Pero la verdad es que soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon. Y así amigos, fue como terminó el capítulo 200 de Sailor Moon, con Serena Zucchino totalmente enamorada y correspondida por Darien. Y así amigos, es como llegamos también al final de este capítulo de Cartuneando. Ah, yo me emocioné mucho, no sé ustedes, pero sí miren, con cada una de las transformaciones de las Sailor Scouts. ¿Y saben qué? Manténgan esa magia con ustedes porque tendremos una cita más en Cartuneando. Por lo pronto les dejo un gran abrazo. Esto fue Cartuneando, soy Lalo González y nos escuchamos en el próximo capítulo.